Confiesa en David y dile la verdad Que es a mí a quien prefieres Cuando quieres pasear por las estrellas Y es conmigo que te vienes Tell me just what you're feeling Cause I know you don't want to sing Don't want to fade when you wanna stay Why don't we start this game? Just don't love me Coméntale que nuestro amor no es una mentira Que le fuiste infiel Que sigas el nombre de tu vida And now Tell me why You just don't know how to say goodbye Just let me show you how it feels To be in my world Tonight Sabes bien que esto que estamos sintiendo Es algo más que una aventura esto es amor El sabor de lo prohibido nos motiva A seguir consumiendo esta pasión ¿Te acuerdas aquella noche? Y la luna fue nuestra compañera Ya estoy cansada De esconder lo que sentimos Si tú no olvidas Hay evidencias sin la verdad Amor You just don't know how to say goodbye Just let me show you how it feels To be in my world Tonight Suena Roy, suena Coméntale Que nuestro amor no es una mentira Que le fuiste infiel Que sigo siendo el hombre de tu vida Tell me why You just don't know how to say goodbye Just let me show you how it feels To be in my world Tonight Coméntale que nuestro amor no es una mentira Que le fuiste infiel Que sigo siendo el hombre de tu vida